Hola amigos, ¿cómo están? Como ustedes saben, soy Jesús Ojeda. Este video simplemente es un pequeño tip, muchos tips que voy a traer trayendo de cómo hacer que tus empleados amen tu negocio automotriz, ya sea una refaccionaria, un taller mecánico o lo que sea. Es muy importante que sigas este tip porque es sacado de estudios que ya se han hecho y que empresas grandes que han crecido demasiado en Estados Unidos implementan estos tips para que sus empleados amen ir a trabajar y no simplemente vayan por cuestión del dinero. Ustedes saben que para que un negocio sea próspero tiene que ser positivo y que los empleados estén trabajando a gusto, felices y así se crea un ambiente positivo y va a traer buena clientela. Entonces, el tip uno de los más importantes sobre cómo hacer que tus empleados amen tu negocio es que tú los hagas sentir a ellos que trabajan contigo y no para ti. Esa es una gran diferencia. Muchos de nosotros decimos, oh no, es que él trabaja para mí o le dice a él, tú vas a trabajar para mí y realmente no es así. Se les tiene que decir, tú vas a trabajar conmigo, tú vas a ser parte de la familia de mi empresa, de mi negocio. ¿Por qué? Porque es tan sencillo pensar que ellos se van a sentir responsables. Si tu negocio cae, ellos van a decir, bueno, yo tengo que poner más de mí porque yo soy parte de ese negocio, yo soy parte de esa familia. Entonces, es muy importante que sigas esa regla, que cuando tú vas a contratar a alguien o ya tienes tus empleados, les digas, tú trabajas conmigo, no trabajas para mí. Parece simple, parece que no tiene nada de importancia, pero es muy importante porque como se los acabo de decir, los hará sentir que ellos son parte de tu negocio y no simplemente están trabajando para ti. Espero te sirva este tip. Son tips sacados de estudios, como le digo, de libros que he estudiado yo, de clases que tomé sobre cómo manejar negocios automotrices. Y pues, si tienes alguna pregunta, vienen más tips, más adelante, tómalos como algo importante porque te van a funcionar y serán muy importantes para tu negocio. Te veo pronto en el siguiente video.